de la recuperación de su bicicleta, la cual había sido hurtada en las últimas semanas. Señor José, le hacemos entrega de su bicicleta, la invitación a que siga confiando en nuestra Policía Nacional. Mientras la gente siga informando, denunciando oportunamente, las labores investigativas nos pueden llevar a resultados como este. Sí, muy buenas tardes. Pues no, agradecido a la Policía Nacional que apareció el vehículo, de todas maneras este es el medio de transporte de uno. Lo más interesante es que hice unos videos, yo les lo envié a mis agentes, que fue con el que tuve comunicación. Entonces, ahí están los videos, yo creo que lo único que se espera es que haya justicia, que es lo que más les interesa. ¿Cuándo les fue hurtada la bicicleta? Hace por ahí mes y medio. ¿En qué sector fue hurtada esta bicicleta? Ahí al frente de la brigada. ¿Qué costo tiene la bicicleta aproximadamente? Un millón trescientos. ¿Y cómo fue hurtada? ¿Cómo fue hurtada? Las sacaron de un parqueadero, un parqueadero privado, entonces de ahí fue hurtada la bicicleta. Ahí hay videos, todo ya, las autoridades tienen los videos, entonces yo creo que de ahí, ahí sacan las conclusiones y todos. Ahí está, mejor dicho, quién se la trajo y todo, ahí está. ¿De qué forma ingresan al parqueadero? De entrada normal, hablando por celular y ahí están los videos, no tengo ya, todo está ahí claro. Pero, entonces, los videos lo dicen todo, yo no soy mi coronel, entonces ahí, no creo que, no tengo más palabras para eso. Cuídala mucho, cuídala mucho. Déjame ver la bicicleta. Alexis, ¿usted había ofrecido una recompensa por la recuperación de este televisor? Sí, son dos televisores, había ofrecido cuatro millones de pesos en el momento, pues la idea era para saber quién era el que me había hurtado los televisores y pues gracias a la Policía Nacional, porque menos me colaboraron con la entrega de un televisor, muy agradecido por el trabajo que ejerce. ¿Por haber ninguna recompensa? Ah, no. ¿Dónde fue hurtado? Fue en la calle 26 con carrera 19A. ¿Hace cuánto fue durado usted de televisor? Fue aproximadamente como tres meses, dos meses. ¿Qué pruebas aportó usted para que la policía pudiera hacer la recuperación pronto de este televisor? Yo hice el denuncio ante la fiscalía y pues ahí quedó y aportamos unos videos. Se imaginó que después de tres meses le entregaran pues...